Familia 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 Hermano 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 Madre Madre Padre Madre 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 Kappa Cappa Cappa Capa Capa Sombrero 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 Abuela 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 Abuelo 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 San Música Pardo Casa Hueso 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 Familia Hermano Hermano Madre Madre Capa Capa Sombrero Sombrero Abuela Abuela Abuelo Abuelo Sangre Sangre Casa Casa Hueso Hueso Cerebro 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 Oreja 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 Codo 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 Ojo 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 Cara 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 dedo 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza 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 cerebro 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 oreja oreja codo 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 ojo 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 cara cara codo 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 rodilla 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 labio 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 Músculo 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 Uña 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 Cuello 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 Nariz 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 Costilla 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 Hombro 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 Pulgar 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 Tacón 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 Rodilla Rodilla Labio Labio Figur Músculo Hombro 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 nariz, costilla, costilla, hombro, hombro, pulgar, pulgar, dedos del pie, lengua, lengua, lengua. Diente, 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 diente. Hermana, hermana, hermana. Ropa, ropa. Botas. 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 Gorra. 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 Vestido. 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 Bolso. 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 Pantalones. 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 lengua diente diente hermana hermana ropa ropa botas botas gorra gorra vestido vestido bolso bolso pantalones pantalones collar 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 anillo 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 camisa 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 pantalones pantalones cortos pantalones cortos pantalones cortos pantalones falda suéter uniforme uniforme billetera comedor 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 bata de noche bata de noche bata de noche bata de noche collar collar anillo anillo camisa camisa pantalones cortos pantalones cortos falda falda suéter suéter uniforme uniforme billetera 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 comedor comedor bata de noche bata de noche bata de noche cerca 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 sal sala 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 pañuelo 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 acera 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 Ventana 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 Giarda 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 Jogar 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 Pueblo 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 Apartamento 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 Parque 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 Cerca 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 Sala Sala Pañuelo 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 Acera 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 Ventana Ventana Cerca I Beyaz Ibi Pueblo Pueblo Apartamento Apartamento Parque Parque Cuadrado 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 Librería 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 Supermercado 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 Edificio 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 Panadería 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 Pierna 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 Tobillo 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 melocotón 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 pie 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 cereza 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 cuadrado cuadrado librería librería supermercado supermercado edificio edificio panadería panadería pierna pierna tobillo 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 melocotón 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 pie pie cere 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 papá papá y cénico papá y cénico papá y cénico jala cena jalacena 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 ducha 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 cintura 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 Bañera Cortina Baño 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 Tenedor 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 Habitación 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 Tubo de lámpara 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 Papel higiénico Papel higiénico Halacena Halacena Ducha Ducha Cintura Cintura Bañera 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 Cortina Cortina Baño 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 Tenedor 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 Habitación Habitación Tubo de lámpara Tubo de lámpara Puerta 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 Garaje 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 Tío 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 Cocina 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 Buzón 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 Mejilla 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 Escalera 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 Ciego 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 Reloj 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 Imagen 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 Puerta 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 Garaje 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 Tío 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 Cocina Cocina Buzón. Buzón. Mejilla. Mejilla. Escalera. Escalera. Ciego. Ciego. Reloj. Reloj. Imagen. Imagen. Alfombra. 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 Sofá. 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 Mesa. 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 Tía 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 Ceja 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 Pijama 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 Teléfono 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 Prima 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 Televisión 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 Florero 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 Alfombra Alfombra Sofá 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 Mesa 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 Tía 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 Cosa 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 Telefono Prima Televisión Televisión Florero Florero Yo 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 Pared 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 Vela 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 Silla 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 Maceta 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 Atrás 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 Boca Boca Corazón 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 Palillos 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 Vaso 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 Yo Yo Pared Pared Vela Vela Silla Silla Maceta Maceta Atrás Atrás Boca 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 Corazón Corazón Palillos Palillos Vaso Baso Vaso Manta 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 Cuchillo Servilleta 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 Cinta 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 Plato 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 Cuchara 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 Portón 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 Cinturón 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 Cuenco 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 Manta 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 Cuchillo 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 Servilleta 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 Cinta Cintu Portón. Portón. Cinturón. Cinturón. Cuenco. Cuenco. Cetera. Cetera. Horno. 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 Refrigerador. 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 Refrigerador Lavabo 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 Paraguas 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 Papelera 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 Bufanda 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 Cama 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 Techo 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 Peine 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 Corbata 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 refrigerador, refrigerador, lavabo, lavabo, paraguas, paraguas, papelera, papelera, bufanda, bufanda, cama, cama, techo, techo, peine, peine, corbata, corbata, padre, 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 toalla, 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 lámpara, 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 almohada, 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 hoja, 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 estante, 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 pecho, 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 gabinete, 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 espejo, 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Padre. Padre. Toalla. Lámpara. Lámpara. Almohada. Almohada. Hoja. Hoja. Estante. Estante. Pecho. Pecho. Gabinete. Gabinete. Espejo. Espejo. La carretera. La carretera. Escala. 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 Piso. 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 Joyería. 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 Frente. 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 Jabón. 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 Barbilla. Hígado. 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 Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Fruta. 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 Escala. Escala. Piso. Piso. Joyería. Joyería. Frente. Frente. Jabón. Jabón. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Barbilla. Barbilla. Hígado. Hígado. Pasta dental. Pasta dental. Fruta. Fruta. Estómago. 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 Sótano. 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 Manzana. 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 Chaqueta. 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 Cajón. 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 Cuerpo. 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 Plátano. 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 Muslo. 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 Pulmón. 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 Brazo. 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 Estómago. 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 Sótano. Sótano. Manzana. Manzana. Chaqueta. Chaqueta. Cajón. Cajón. Cuerpo Cuerpo Plátano Plátano Muslo Muslo Pulmón Pulmón Brazo Brazo Limón 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 Fresa 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 Sandía 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 Repollo 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 Zanahoria 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 Cebolla Cebolla Guisante 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 Patata 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 Comida 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 Jumpan 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 Limón Limón Fresa Fresa Sandía Sandía Repollo Repollo Zanahoria Zanahoria Cebolla Cebolla Guisante Guisante Patata 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 Comida 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 Jumpan 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 Pastel Caramelo 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 queso 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 pollo 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 huevo 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 leche 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 tarta 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 filete 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 agua 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 pastel pastel caramelo 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 queso 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 Sándwich. Sándwich. Filete. Filete. Agua. Agua. Fábrica. 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 Estación de bomberos. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Mercado. Mercado Tiza 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 Museo Oficina postal Oficina postal Oficina postal Restaurante 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 Calle 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 Subterráneo 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 Teatro 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 Fábrica Fábrica Estación Estación De Bomberos Estación De Bomberos Mercado 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 Tiza Tiza Museo Museo Oficina postal Oficina postal Restaurante Restaurante Calle Calle Subterráneo Subterráneo Teatro Teatro Semáforo 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 Hierba 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 Colina 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 Isla 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 Lago 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 Faro 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 Montaña 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 Huerta 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 estanque arcoiris semáforo hierba colina isla isla lago faro montaña montaña arcoiris mar 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 cielo 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 estación 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 corriente 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 tunel valle 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 hola 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 bosque 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 colegio 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 transporte 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 colegio mar mar cielo 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 Estación Estación Corriente Corriente Túnel Túnel Valle Valle Ola Ola Bosque Bosque Colegio Colegio Transporte Transporte Avión 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 Globo 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 Enviar 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 Bahía 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 Puente 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 Nube 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 Puerto 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 Bote 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 Autobús 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 Coche 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 Avión Avión Globo 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 Enviar Enviar Bahía Bahía Puente 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 Nube 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 Puerto Puerta Pozo Puernet Enviar Coche Puerta Pozo Puerta 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 Helicóptero Motocicleta Motocicleta Astronave Astronave Jugo 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 Submarino 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 Entrenar 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 Camión 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 Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Aeropuerto 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 Playa 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 Helicóptero 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 Mobuerto Motocicleta 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 Astronave 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 Jugo Jugo Submarino Submarino Entrenar Entrenar Camión Camión Silla de ruedas Silla de ruedas Aeropuerto Aeropuerto Playa Playa Cueva 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 Acantilado 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 Entrada 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 Gimnasio 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 Biblioteca 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 apio 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 maiz 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 tepino 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 campo 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 Lechuga 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 Cueva Cueva Acantilado Acantilado Entrada Entrada Gimnasio Gimnasio Biblioteca Apio 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 Maíz Maíz Pepino Pepino Campo Campo Lechuga 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 Calabaza 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 Tomate 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 Uva 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 Melón 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 Naranja 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 Pera 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 Piña 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 Cerveza 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 Mantequilla 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 Café 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 calabaza tomate uva melón naranja pera piña piña cerveza mantequilla café café galleta 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 gelado 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 helado pizza 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 ensalada 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 sopa 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 espaguetis 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 Té. Vino. 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 Banco. 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 Iglesia. 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 Galleta. Galleta. Helado. Helado. Pizza. Pizza. Ensalada. Ensalada. Sopa. Sopa. Espaguetis. Espaguetis. Té. Té. Vino. Vino. Banco. Banco. Iglesia. Iglesia. Farmacia. 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 Grandes almacenes. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Oficina. 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 Estacionamiento. 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 Autobús escolar. Autobús escolar. Autobús escolar. Autobús escolar. Piscina. 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 Oscilacion. 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 Oscilación, salón de clases, salón de clases, salón de clases, salón de clases, pizarra, pizarra, pizarra. Pizarra, libro, 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 farmacia, farmacia. Grandes almacenes, oficina, oficina. Estacionamiento, estacionamiento. Autobús escolar, autobús escolar. Piscina, piscina. Oscilación, oscilación. Salón de clases, salón de clases. Pizarra, 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 libro, libro, mochila, mochila, mochila. Mochila, mapa, 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 mapa. Casa de campo. Casa de campo. Casa de campo. Casa de campo. Estudiante. 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 Profesor. 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 Libro de texto. Libro de texto. Libro de texto. Libro de texto. Bolígrafo. 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 Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Borrador 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 Cuaderno 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 Mochila Mochila Mapa Mapa Casa de campo Casa de campo Estudiante Estudiante Profesor Profesor Libro de texto Libro de texto Bolígrafo Bolígrafo Lápiz de color Lápiz de color Borrador 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 Cuaderno 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 Pintar 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 Papel 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 Lápiz 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 Régla 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 Regla Tijeras 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 Oso 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 Camello 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 Ciervo 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 Elefante 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 Zorro 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 Papel Papel Lápiz 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 Regla Regla Tijera Tijeras 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 Oso 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 Camello 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 Ciervo 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 Elefante 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 Zorro Zorro L足 Elefante Río Río Sorp Río 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 Jirafa Hipopótamo 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 Canguro 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 Leopardo 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 León 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 Lagartija 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 Cafetería 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 Mono 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 Diapositiva 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 Río Río Jirafa Jirafa Hipopótamo 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 Canguro 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 Leopardo Leopardo León León Lagartija Cafetería Mono Mono Diapositiva Diapositiva Pingüino 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 Rhinoceronte 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 Serpiente 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 Tigre 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 Granja 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 Tortuga 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 Lobo 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 Cebra 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 Toro 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 Gato 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 Pingüino Pingüino Rhinoceronte Rhinoceronte Serpiente Serpiente Tigre Tigre Granja 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 Tortuga 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 Lobo Lobo Cebra 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 Toro Toro Gato 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 Vaca 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 Perro 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 Pato 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 rana cabra cabra gallina 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 caballo 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 Granjero, 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 rana, rana, cabra, 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 gallina, 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 caballo, caballo, gatito, gatito, ratón, 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 cerdo, 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 conejo, 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 oveja, 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 pavo, 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 pavo. Murciélago 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 Cuervo 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 Aguila 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 búho loro loro ratón ratón cerdo cerdo conejo conejo oveja oveja pavo pavo murciélago cuervo 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 águila águila búho búho loro gorrión 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 cisne 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 golondrina pájaro carpintero pájaro carpintero pájaro carpintero halcón 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 mido nido 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 paloma 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 congelación 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 hormiga 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 mariposa 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 gorrión gorrión cisne cisne golondrina golondrina pájaro carpintero pajaro carpintero halcón halcón nido nido paloma paloma congelación congelación hormiga 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 mariposa mariposa libélula 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 volar 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 saltamontes 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 Caracol Araña Sello 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 Tiburón 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 Tortuga 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 Ballena 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 Lirio 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 Libélula 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 Volar Volar Saltamontes 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 Caracol Caracol Araña 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 Sello 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 Ballena. Ballena. Lirio. Lirio. Pensamiento. 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 Rosa. 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 Tulipán. 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 Violeta. 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 Espacio. 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 Extraterrestre. 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 Astronauta. 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 Cometa. 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 Júpiter Pensamiento Rosa Tulipán Violeta Espacio Extraterrestre Extraterrestre Astronauta Cometa Tierra Júpiter Júpiter Marte 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 Mercurio 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 Luna 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 Neptuno 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 Plutón 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 Cohete 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 Saturno 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 Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Estrella 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 dom 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 marte marte mercurio mercurio luna luna neptuno neptuno pluton pluton cohete cohete saturno saturno transbordador espacial transbordador espacial estrella estrella dom dom urano 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 clima 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 nubladot 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 frio 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 guay brumoso 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 caliente 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 relámpago 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 lluvioso 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 nevado 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 urano urano clima clima nublado nublado frío 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 guay 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 brumoso 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 caliente 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 relámpago ruido red levado caverno nuvados rato l ouvoso Lluvioso Nevado Nevado Tormentoso 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 Soleado 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 Calentar 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 Ventoso 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 Mes 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 Enero 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 Febrero 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 marzo 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 abril 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 mayo 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 tormentoso tormentoso soleado soleado calentar calentar ventoso ventoso mes mes enero enero febrero 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 marzo 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 abril 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 mayo 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 junio 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 julio 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 agosto 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 Septiembre 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 Octubre 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 Noviembre 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 Diciembre 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 Día 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 Semana 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 Domingo 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 Junio Junio Julio 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 Agosto 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 octubre noviembre noviembre diciembre diciembre día día semana domingo martes 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 miércoles 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 jueves viernes sábado 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 primavera 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 verano 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 otoño 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 invierno otoño 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 Fútbol. Fútbol. Badminton. 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 Béisbol. 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 Baloncesto. 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 Pescar Mesa de tenis Mesa de tenis Navegación 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 Patinaje Patinaje Esquí Esquí Nadando 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 Fútbol Fútbol Badminton Badminton Béisbol Béisbol Baloncesto Baloncesto Pescar Pescar Mesa de tenis Mesa de tenis Mesa de tenis Navegación Navegación Patinaje 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 Esquí 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 Nadando 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 Tenis 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 Voleibol 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 lucha 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 bloquear 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 muñeca 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 guante 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 rompecabezas 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 saltar la cuerda 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 abeja cascara 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 tenis tenis voleibol voleibol lucha lucha bloquear bloquear muñeca muñeca guante guante rompecabezas rompecabezas saltar la cuerda saltar la cuerda abeja abeja cascara 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 delfín 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 coro 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 orden órgan órgan órgano órgan órgano ángulo trompeta 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 violín 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 actriz 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 arquitecto 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 artista 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 delfín 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 coro coro guitarra 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 órgano 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 trompeta trompeta violín 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 artista artista panadero 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 barbado 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 carpintero 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 monigote de nieve monigote monigote de nieve 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 cómico 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 gigante compositor compositor cocinar bailarín 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 dentista 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 panadero panadero barbero carpintero 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 monigote de nieve monigote de nieve cómico cómico gigante 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 compositor compositor cocinar 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 bailarín 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 dentista dentista una primera primero 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 segundo 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 Segundo, segundo, tercero, 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 cuarto. Cuarto, 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 quinto, 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 todo. Todo, todo, todo. Conductor, conductor. 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 Ingeniero. 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 Explorador. 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 Bombero. 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 Primero. Primero. Segundo. 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 Tercero. Tercero. Cuarto. 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 ingeniero, ingeniero, explorador, explorador, bombero, bombero, pescador, 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 tendero, 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 juez, 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 abogado, 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 mago, 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 modelo, 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 músico, 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 enfermera, fotógrafo, 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 pianista, 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 pescador, pescador, tendero, 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 juez, juez, abogado, 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 mago, 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 modelo, 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 músico, 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 enfermera, enfermera, fotógrafo, 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 pianista, pianista, piloto, 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 policía, 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 cartero soldado soldado erudito científico científico secretario 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 cantante 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 sastre sastre violinista piloto piloto policía policía cartero cartero soldado 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 erudito erudito científico 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 secretario secretario cantante cantante sastre 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 violinista violinista camarero 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 camarera 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 obrero 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 negro 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 azul 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 marrón 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 oro 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 gris 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 verde 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 rosado 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 camarero 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 camarera 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 obrero obrero Negro Negro Azul Azul Marrón Marrón Oro Oro Gris Gris Verde Verde Rosado Rosado Púrpura 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 Rojo 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 Blanco 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 Amarillo 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 Círculo 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 cono cubo 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 diamante 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 pirámide 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 esfera 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 púrpura rojo 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 blanco blanco amarillo amarillo círculo 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 cono 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 cubo cubo diamante 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 pirámide pirámide esfera 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 espiral 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 punto 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 círculo ángulo 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 centrar 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 altura 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 profundidad 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 anchura 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 Centímetro 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 Metro 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 kilómetro 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 espiral espiral punto punto ángulo ángulo centrar centrar altura altura profundidad profundidad anchura anchura centímetro centímetro metro 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 kilómetro kilómetro pulgada 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 Pies 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 Novelista 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 Milla 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 Gramo 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 Kilogramo 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 Onza 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 Libra 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 Uno 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 Dos 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 Pulgada 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 Pies Pies Novelista Mech Novelista Novelista Milla 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 11 libra 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 20 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 19 20 20 21 22 21 22 21 22 22 23 Mil. 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 Diez mil. Diez mil. Diez mil. Diez mil. Hora. 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 Plata. 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 Minuto. 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 Mañana. 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 Presidente. 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 Tarde. 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 Noche. 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 Continuar. 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 Mil. Mil. Diez mil. Diez mil. Hora. Hora. Plata. Plata. Minuto. Minuto. Mañana. Mañana. Presidente. Presidente. Tarde. Tarde. Noche. Noche. Continuar. Continuar. Fantasma. 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 Momia. 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 Unicornio. 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 Vampiro. 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 Bruja. 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 Emocion. 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 Temeroso. 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 Divertido. 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 Enojado. 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 Alegre. 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 Fantasma. 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 Momia. Momia. Unicornio. Unicornio. Vampiro. 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 Bruja. Bruja. Emoción. Emoción. Temeroso. Temeroso. Divertido. 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 Enojado. Enojado. Alegre. Alegre. Encantado. Encantado. Decepcionado. Decepcionado Furioso 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 Feliz 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 Solitario 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 Orgulloso 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 Triste 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 Satisfecho 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 Tímido 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 Sorprendido 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 Encantado Encantado Decepcionado Furioso Furioso Feliz Solitario Orgulloso Triste Satisfecho Satisfecho Tímido Tímido Sorprendido Sorprendido Suspicaz 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 Preocupado 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 Descanso 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 Llamada 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 Llevar 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 Captura 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 Abrazo 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 Aplaudir 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 Subida 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 Ansioso 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 Suspicaz Suspicaz Preocupado Preocupado Descanso Descanso Llamada 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 Llevar 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 Captura 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 Abrazo 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 Aplaudir 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 Subida Subida Ansioso GATEAR 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 CONDUCIR 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 GOLPEAR 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 SOSTENER 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 SALTAR Saltar, saltar, saltar. Mira, 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 mira. Buscar, buscar, buscar. Victoria, victoria, victoria. Nadar, nadar. Nadar, nadar. Tomar, tomar. Tomar, tomar. Tomar. Gatear, gatear. Conducir. Conducir. Golpear. Golpear. Sostener. Sostener. Saltar. Saltar. Mira. Mira. Buscar. Buscar. Victoria. 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 Nadar. Nadar. Tomar. Tomar. Lánz. 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 Toque sucio, 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 sucio. Abierto, abierto, abierto. Abierto, caminar, 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 lavar, lavar. Lavar, pelar, pelar. Pelar, difícil. 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 Limpiar. 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 Jugar. 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 Lánzar. Lánzar Toque Sucio Abierto Abierto Caminar Caminar Lavar Pelar Pelar Difícil Difícil Limpiar Limpiar Jugar Jugar Jalar 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 Empujar, poner, 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 leer, leer, leer. Paseo, 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 paseo. Correr, correr. Rasguño, rasguño. Ver. 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 Espectáculo. 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 Canta. 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 Jalar. Jalar. Empujar. Empujar. Poner. Poner. Leer. Leer. Paseo. Paseo. Correr. 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 Rasguño. Rasguño. Ver. Ver. Espectáculo. 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 Canta. 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 Sentar Sentar Dormir 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 Chasquido 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 Mirar fijamente Mirar fijamente Mirar fijamente Mirar fijamente Escribir 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 Ligero 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 Ligero. Ligero. Oscuro. 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 Tranquilo. 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 Ruidoso. 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 Nuevo. 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 Sentar. Sentar. Dormir. Dormir. Chasquido. Chasquido. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Escribir. Escribir. Ligero. 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 Oscuro. Oscuro. Tranquilo. 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 Ruidoso. Ruidoso. Nuevo. Nuevo. Antiguo. 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 Agudo. 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 Aburrido. 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 Costoso. 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 Barato. 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 Fácil. Fácil. FÁCIL SECO SECO MOJADO COMPLETO 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 VACIO VACIO ANTIGUO ANTIGUO AGUDO AGUDO ABURRIDO ABURRIDO COSTOSO COSTOSO BARATO BARATO FÁCIL FÁCIL SECO SECO MOJADO MOJADO COMPLETO COMPLETO VACIO 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 RÁPIDO 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 LENTO 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 TEMPRANO MIRA ALREDEDOR MIRA ALREDEDOR MIRA ALREDEDOR MIRA ALREDEDOR MIRA ALREDEDOR Joven Viva 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 Muerto 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 Fuerte 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 Rico 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 Pobre 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 Rápido Rápido Lento 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 Temprano 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 Mira alrededor Mira alrededor Trabajador Joven 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 Viva 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 Muerto Muerto Fuerte 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 Rico Rico Pobre 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 dormido 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 despierto 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 enorme 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 minúsculo 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 hermoso 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 feo 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 grande 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 pequeña 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 delgado 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 dormido dormido despierto despierto enorme 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 minúsculo 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 hermoso hermoso feo fel sonido sobre feo Delgado. Pequeño. 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 Largo. 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 Corto. 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 Grueso. Grueso. Amplio. Grueso. Grueso. Amplio. 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 Estrecho. 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 Alto. Bajo. 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 Superficial 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 Profundo 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 Pequeño Pequeño Largo Largo Corto Corto Grueso Grueso Amplio Amplio Estrecho Estrecho Alto Alto Bajo Bajo Superficial Superficial Profundo 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 Pesado 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 Suave, 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 áspero, 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 lejos. Amable, 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 amable. Escarpado, escarpado, escarpado. Escarpado, tradición. Tradición Religioso 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 Conciencia 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 Pesado 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 Suave Suave Áspero 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 Lejos 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 Amable 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 Escarpado 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 El Amable für cultura 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 civilización 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 perjudicar 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 instinto 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 privilegio 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 impulso 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 virtud 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 Vicio 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 Revolución 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 Intelecto Intelecto Cultura Cultura Civilización Civilización Perjudicar Perjudicar Instinto Instinto Privilegio Privilegio Impulso Impulso Virtud Virtud Vicio Vicio Revolución Revolución Estímulo 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 Ambición 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 Vanidad 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 Envidia 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 Celos 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 Fatiga 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 Pasión 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 Hambruna 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 Contar 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 Hacer 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 Estímulo 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 Ambición 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 Vanidad Vanidad Envidia 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 Celos Celos Fatiga Fatiga Pasión 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 Ambruna 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 Contar Contar Hacer Oír Calamidad 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 Evolución 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 Hipocresía 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 Personaje 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 Método 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 Psicología 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 Caballería 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 Literatura 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 Responsabilidad 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 Oír Oír Calamidad Calamidad Evolución Evolución Hipocresía Hipocresía Personaje Personaje Método Método Psicología Psicología Caballería Literatura Literatura Responsabilidad Responsabilidad Sistema 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 Reto 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 Monotonía 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 Desgracia 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 Lujo 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 Conquista 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 Visión Visión Pánico 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 Universo 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 Sistema Sistema Reto Reto Monotonía Desgracia Desgracia Lujo Lujo Conquista Conquista Cerco Cerco Visión Visión Pánico Pánico Universo Universo Crítica 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 Resistencia 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 Conveniencia 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 Privación 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 Existencia 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 Fortaleza 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 Compromiso 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 Prosperidad 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 Comodidad 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 Crítica Crítica Influencia 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 Resistencia Resistencia Conveniencia Conveniencia Privación Privación Existencia Existencia Fortaleza Fortaleza Compromiso Compromiso Prosperidad Prosperidad Comodidad Comodidad Sacrificio 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 Superstición 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 Simpatía 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 Perseverancia 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 Monopolio Especies Especies Humedad 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 Candidato 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 Sacrificio Sacrificio Superstición Superstición Mirar furtivamente Mirar furtivamente Simpatía Simpatía Perseverancia Perseverancia Asco Asco Monopolio Monopolio Especies 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 Humedad 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 Candidato Candidato Ambiente 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 Destino 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 Obstáculo 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 Propiedad 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 Incrementar 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 Disminución. 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 Cortesía. 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 Teoría. 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 Medio. 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 Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Ambiente. 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 Destino. Destino. Obstáculo. Obstáculo. Propiedad. 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 Incrementar. Incrementar. Disminución. Disminución. Cortesía. Propiedad. Orgón. Toda. Probabilidad. Teoría. Teoría. Medio. Medio. Pegar. Ad 194. Dar la vuelta Vistazo 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 Agarrar 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 Tener 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 Defecto 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 Política 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 Afecto 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 Homenaje Presunción 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 Hostilidad 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 Frustración. Vistazo. Vistazo. Agarrar. Agarrar. Tener. Tener. Defecto. Defecto. Política. Política. Afecto. Afecto. Homenaje. Homenaje. Presunción. Presunción. Hostilidad. Hostilidad. Frustración. 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 Triunfo. 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 Odio Propósito Fantasía Desprecio Desprecio Convención 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 Armonía 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 Desdén 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 Comentario 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 Truco 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 Triunfo Triunfo Odio Odio Propósito 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 Fantasía 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 Depresa garra Aluncia Des mammario Descubrimiento Descubrimiento Filet Paraná Thumbario Desdén. Comentario. Comentario. Truco. Truco. Tensión. 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 Infierno. 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 Alma. 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 Contaminación. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Película. 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 Aventuras. 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 Mecanismo. 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 Olor. 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 Ensayo. 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 Tensión. 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 Infierno. Infierno. Alma. Alma. Contaminación. Contaminación. Dibujos animados. Dibujos animados. Película. Película. Aventuras. Aventuras. Mecanismo. Mecanismo. Olor. Olor. Ensayo. Ensayo. Lucro. 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 Función. 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 Renacimiento. 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 Libertad. 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 genio 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 vocación 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 sed 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 infancia 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 generosidad 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 tecnología 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 lucro lucro función 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 renacimiento 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 libertad libertad genio 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 vocación 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 sed sed Infancia Generosidad Tecnología Tratado 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 Ventaja 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 Economía 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 Valentía 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 Valor 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 CRIMEN 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 FABOR FABOR DAÑAR 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 LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LOCURA 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 TRATADO TRATADO VENTAJA ECONOMÍA ECONOMÍA VALENTÍA VALENTÍA VALOR 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 CRIMEN 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 FAVOR 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 LOCURA SOBREVIVIR CONTRASTE 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 CIRCUNSTANCIA 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 Calidad Trastornado 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 Talento 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 Seleccionar 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 Todavía 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 Piedra 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 Derecho 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 Contraste Contraste Circunstancia 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 Calidad Calidad Trastornado 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 Talento 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 Seleccionar Paso Seleccionar 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 Todavía Todavía A Talento Todavía 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 tetrodondri estúpido cola 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 gusto 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 pensar 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 garganta 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 Tema Tema Tradicional 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 Tráfico 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 Viaje 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 Estúpido Estúpido Cola Cola Gusto Gusto Pensar 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 Garganta Garganta Herramienta 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 Tema 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 Tradicional Tradicional Final Tráfico 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 Viaje 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 Giro 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 VACACIONES 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 Violento. Violento. Voz. 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 Querer. 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 Residuos. 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 Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Pesar. 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 Ganar. 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 Sabiduría Giro Vacaciones Violento Voz Querer Residuos Fin de semana Fin de semana Pesar Pesar Ganar Ganar Sabiduría Sabiduría Sabio 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 Deseo 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 Incorrecto Poder 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 Del Accidente 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 dolor, 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 añadir, añadir, añadir. Adulto, 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 adulto. Permitir, permitir, permitir. Permitir, permitir. Solo, solo, solo. Sabio, sabio. Deseo, deseo. Incorrecto, incorrecto. Poder, poder. Accidente, accidente. Dolor, dolor. Dolor, añadir, añadir. Añadir. Adulto, adulto. Permitir, permitir. Permitir. Solo, solo. Ambulancia. 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 Antepasado. 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 Belleza. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Amargo. 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 amargo, hervir, 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 hervir. Biografía Botella 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 Unido 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Ambulancia Ambulancia Antepasado Antepasado Bello Belleza Belleza Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de Vaca Amargo Amargo. Amargo. Hervir. Hervir. Biografía. Biografía. Botella. Botella. Unido. Unido. Acerca de. Acerca de. Encima. 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 Años. 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 Acuerdo, modestia, 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 adelante, adelante, adelante. Adelante, casi, 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 casi. A lo largo. 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 Artindicador ordinal masculino. Artindicador ordinal masculino. Encima. Encima. Años. Años. Hace. Hace. De acuerdo. De acuerdo. Modestia. Modestia. Adelante. Adelante. Casi. 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 A lo largo. A lo largo. Ya. Ya. Artindicador ordinal masculino. Artindicador ordinal masculino. Mendigar. 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 Creer. 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 Abajo. 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 Cuenta. 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 Soplo. 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 Tablero. 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 Adoración. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. pedir prestado pedir prestado fondo 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 construir 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 mendigar mendigar creer creer abajo abajo cuenta cuenta soplo tablero tablero adoración adoración pedir prestado pedir prestado fondo fondo construir 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 ocupado 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 cuid cuidado 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 cantidad 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 Castillo 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 Caridad 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 Leyenda 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 Comedia 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 Barrera 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 Gravedad 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 Siglo 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 Ocupado Ocupado Cuidado 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 Castillo, castillo. Caridad, caridad. Leyenda, leyenda. Comedia, comedia. Barrera, barrera. Gravedad, gravedad. Siglo, siglo. Milagro. 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 Animar. 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 Masticar. 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 Escoger. 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 Occidental. 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 Empleado. 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 Cerrar. 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 Acuñar. 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 Común. 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 Horizonte. 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 Milagro. Milagro. Animar. Animar. Masticar. Masticar. Escoger. Escoger. Occidental. Occidental. Empleado. Empleado. Cerrar. Cerrar. Acuñar. Acuñar. Común. Común. Horizonte. Horizonte. Glor. 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 tos espíritu país 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 recomendar 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 curso 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 documental documental caos 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 actitud actitud peligroso 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 Tos, espíritu, espíritu, país, país. Recomendar, recomendar. Curso, documental, caos, actitud. Peligroso, peligroso. Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Hija. 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 Detalle. 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 Diario. Diario. Gravitación. 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 Diferente. 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 Rabia. Pesadilla. 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 Discutir. 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 Sueño. 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 Rendir culto. Rendir culto. Hija. Hija. Detalle. Detalle. Diario. Diario. Gravitación. Gravitación. Diferente. Diferente. Rabia. Rabia. Pesadilla. Pesadilla. Discutir. Discutir. Sueño. Sueño. Soltar. 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 Durante. 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 Fácilmente. 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 Esfuerzo. 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 Elemental. 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 Entrar. 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 Ejemplo. 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 Excelente. 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 Ejercicio 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 Experiencia 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 Soltar Soltar Durante Durante Fácilmente Fácilmente Esfuerzo Elemental Elemental Entrar Entrar Ejemplo Ejemplo Excelente 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 Ejercicio Ejercicio Experiencia 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 Ampliar 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 hecho furia fallar famoso base 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 herencia 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 sensación 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 desierto 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 sanar 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 ampliar ampliar hecho 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 furia furia fallar 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 Base Herencia Sensación Desierto Sanar Sanar Detener 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 Concentrado 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 Felicitar 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 Suelo 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 Adivinar 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 Hábito 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 ocurrir 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 salud 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 casco 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 servicial 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 detener detener concentrado 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 felicitar felicitar suelo adivinar 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 hábito hábito ocurrir 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 salud salud casco casco servicial 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 esconder 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 Historia Agujero Honesto Sin embargo Prisa Gerir Imagina 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 Importante 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 Introducir Esconder Esconder Historia Historia Agujero 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 Prisa. Herir. Herir. Imagina. Imagina. Importante. Importante. Introducir. Introducir. Inventar. 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 Trabajo. 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 Unirse. 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 Llave. 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 Dirigir. 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 Salir. 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 Izquierda. 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 Línea. 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 Escucha. 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 Perder. Perder 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 Inventar Inventar Trabajo Trabajo Unirse Unirse Llave Llave Dirigir Dirigir Salir Salir Izquierda Izquierda Línea Línea Escucha Escucha Perder Perder Importar 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 Media 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 Monitor 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 Error 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 Mezcla 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 Person Nación Más Nación 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 Necesitar 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 Vecino 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 Sobrino 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 Nadie 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 Importar Importar Media Media Monitor Monitor Error Error Mezcla 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 Nación Nación Necesitar Necesitar Vecino 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 Sobrino 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 Nadie 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 Novela 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 oficial solamente opinión 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 orden 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 propio 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 perfecto 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 periodo 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 lugar 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 planta 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 novela novela oficial 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 solamente 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 opinión 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 orden 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 propio 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 planta 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 placer 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 Poema, poema. Polo, 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 polo. Cortés, cortés. Cortés, cortés. Contaminar, contaminar. Contaminar, contaminar. Contaminar. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Verter. 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 Práctica. 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 Público. 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 Ciencia. Ciencia 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 Placer Placer Poema Poema Polo Polo Cortes Cortes Contaminar Contaminar Tarjeta postal Tarjeta postal Verter Verter Práctica Práctica Público 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 Ciencia Ciencia Oler 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 Recuperar 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 Mando 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 Advertir 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 Realizar 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 Superar 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 Arrepentirse 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 Predecir 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 Evitar Abolir 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 Oler Oler Recuperar Recuperar Mando Mando Advertir Advertir Realizar Realizar Superar Superar Arrepentirse Arrepentirse Predecir Predecir Evitar 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 Abolir 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 Revelar 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 Persuadir 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 Mirada 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 Emisión 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 Rechazar 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 Pasar por alto Pasar por alto Pasar por alto Pasar por alto Incluir 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 Molestar 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 lanzamiento 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 cura 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 revelar revelar persuadir mirada mirada emisión emisión rechazar rechazar pasar por alto pasar por alto incluir incluir molestar molestar lanzamiento 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 cura cura renunciar 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 imponer 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 apretado 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 enércico Enérgico 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 Disponer 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 Dejar 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 Prevalecer 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 inicial 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 derretir 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 movimiento 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 renunciar renunciar imponer imponer apretado apretado enérgico 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 disponer disponer dejar 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 prevalecer 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 inicial derretir 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 movimiento 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 barrio 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 rebosar 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 proponer 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 recordar 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 restringir 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 permanecer 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 DISTANCIA 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 PROFESIÓN 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 PERMISO 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 PROTEGER 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 BARRIO BARRIO REBOZAR REBOZAR PROPONER 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 RECORDAR 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 RESTRINGIR PERMANECER 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 DISTANCIA 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 PROFESIÓN 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 PERMISO 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 PROTEGER 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 DETECTAR 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 DECORAR 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 Futuro 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 Ciudad natal Ciudad natal Ciudad natal Ciudad natal Patada 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 Mucho 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 Máquina 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 Medicina 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 Naturaleza 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 mascota, 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 detectar, detectar, decorar, decorar, futuro, futuro, ciudad natal, ciudad natal, patada, patada, mucho, mucho, máquina, máquina, medicina, medicina, naturaleza, naturaleza, mascota, mascota, persona, 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 necesario, 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 Fiebre. 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 Fuego. 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 Fresco. 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 Regalo. 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 Habilidad. 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 Hobby. 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 Quemar. 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 Efectivo. 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 Persona. Persona. Necesario. Necesario. Fiebre. Fuego. Fuego. Fresco. Regalo. Habilidad. Habilidad. Hobby. Hobby. Quemar. Quemar. Efectivo. Efectivo. Empresa. 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 Controlar Controlar Orar 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 Presente 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 Problema 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 Promesa 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 Examen 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 Relajarse 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 Recuerda 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 Reparar 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 Empresa 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 Controlar Controlar Orar Presente Orar Presente 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 Examen 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 Relajarse 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 Recuerda 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 Reparar 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 Repetir 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Principal 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 Explicación 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 Rendición 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 Juvenil 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 Anormal 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 Anuncio 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 Complejo 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 Conflicto 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 El respeto. El respeto. El respeto. Principal. Principal. Explicación. Explicación. Rendición. Rendición. Juvenil. Juvenil. Anormal. Anormal. Anuncio. Anuncio. Complejo. Complejo. Conflicto. Conflicto. Desastre. 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 Único. 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 Percicaz. Percicaz. Perspicaz. 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 Oferta. oferta 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 nativo 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 sagrado 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 resuelto 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 educación 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 Presa. 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 Crecimiento. 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 Desastre. Desastre. Único. Único. Perspicaz. Perspicaz. Oferta. Oferta. Nativo. Nativo. Sagrado. Resuelto. Resuelto. Educación. Educación. Presa. Presa. Crecimiento. Crecimiento. Justicia. 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 Rutina. Promedio. 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 Precaución. 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 Temperatura. 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 Noción. 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 Atención. 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 Modo. 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 Gastos. 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 Dependencia. 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 Justicia. Justicia. Rutina. 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 Promedio. Promedio. Precaución. 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 Temperatura. Temperatura. Noción. Noción. Atención. 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 Dependencia Efecto 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 Alcance 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 Contacto 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 Veneno 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 Temor Temor Controversia 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 Gobierno. Gobierno. Sólido. 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 Seguro. 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 Sal. 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 Efecto. Efecto. Alcance. Alcance. Contacto. Contacto. Veneno. 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 Temor. Temor. Controversia. Controversia. Gobierno. Gobierno. Sólido. Sólido. Seguro. Seguro. Sal. 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 Salvar. 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 PUNTUACIÓN SECRETO SECRETO FRASE VARIOS VARIOS BRILLAR BRILLAR SENCILLO 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 DIAQUE 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 SOLTERO 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 Puntuación. Secreto. Secreto. Frase. Frase. Varios. Varios. Compartir. Compartir. Brillar. Brillar. Sencillo. Sencillo. Ya que. Ya que. Soltero. Soltero. Resbalón. 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 Inteligente. 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 Fumar. 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 Resolver. 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 Pronto. 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 Dolorido. 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 Sonar. 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 Ruido. 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 Hablar. 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 Especial. 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 Resbalón. Resbalón. Inteligente. Inteligente. Fumar. Fumar. Resolver. Resolver. Pronto. Pronto. Dolorido. Dolorido. Sonar. 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 Ruido. Ruido. Hablar. Especial. Especial. Deletrear. Deletrear. Deletrear Deletrear Gastar 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 Sorpresa 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 Camsado 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 Susto 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 Inteligencia 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 Reunirse. Proceso. 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 Rascacielos. 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 Ruidosamente. 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 Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Sorpresa. Sorpresa. Cansado. Cansado. Susto. 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 Inteligencia. Inteligencia. Reunirse. Reunirse. Proceso. 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 Rascacielos. Rascacielos. Ruidosamente. Ruidosamente. Partido. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Eterno. 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 Remoto. 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 Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Miembro. 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 Anual. 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 Origen. 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 Década. 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 Germen. 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 Partido. Partido. A menudo. A menudo. Eterno. Eterno. Remoto. Remoto. Algunas veces. Algunas veces. Miembro. Miembro. Anual. Anual. Origen. Origen. Década. 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 Germen. Germen. Definición. 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 Sur. 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 Pasado. 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 Precioso. 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 Aritmética. Aritmética. Almirante. 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 Fila. 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 Instructivo. 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 Afectar. 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 Definición. Definición. Sur. Sur. Pasado. Precioso. Precioso. Prosa. Prosa. Aritmética Almirante Fila Instructivo Afectar Matrimonio 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 Joya 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 Refugio 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 Tumulto 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 Biologo Bio bill Bio Bio Biólogo Asistir 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 Instrumento 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 Autor 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 Unánime 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 Bueno 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 Matrimonio 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 Joya Joya Refugio 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 Tumulto Tumulto Biólogo 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 Asistir 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 Instrumento Instrumento Autor 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 Unánime 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 Nutrición 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 Negrita 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 Mirar 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 Contemporáneo Armada 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 Historiador 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 Criatura 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 Símbolo 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 Ficción 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 Masculino Masculino Nutrición 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 Negrita Negrita Mirar 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 Contemporáneo 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 Armada Armada Historiador 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 Criatura 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 Símbolo 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 Ficción 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 Laboratorio 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 Imaginación 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 Célula Honestidad Daño Independencia Rango 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 Fortuna 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 Basura 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 Financiar 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 Laboratorio. Laboratorio. Imaginación. Imaginación. Célula. Célula. Honestidad. Honestidad. Daño. Daño. Independencia. Independencia. Rango. Rango. Fortuna. Fortuna. Basura. Basura. Financiar. Financiar. Ayuda. 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 Revisión. 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 Paso. 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 Multitud. 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 Proyecto. Trama Reliquia Misterio Tendencia Tendencia Escenario Escenario Ayuda Ayuda Revisión Revisión Paso Paso Multitud Multitud Proyecto Proyecto Trama Trama Reliquia Reliquia Misterio 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 Tendencia Tendencia Escenario Escenario Mito 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 Unión Sabor 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 Semilla 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 Insecto 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 botón calendario 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 campana 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 campeón 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 palillo 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 mito mito unión unión sabor sabor semilla insecto 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 botón botón calendario 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 campana 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 campeón 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 palillo palillo entrenador 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 brújula 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 Concurso 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 Dificultad 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 Electrónico 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 Esperar 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 Alimentar 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 Vuelo 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 Fluir 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 Tonto 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 Entrenador Entrenador Brújula 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 Concurso 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 Dificultad 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 Electrónico Electrónico esperar esperar alimentar alimentar vuelo vuelo fluir fluir tonto tonto congelar 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 amistad 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 mueble 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 ganancia 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 Galería. Reunir. 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 Guardia. 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 Mitad. 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 En general. En general. En general. Invitación. Invitación. Invitación Invitación Congelar Congelar Amistad Amistad Mueble Mueble Ganancia Ganancia Galería Galería Reunir Reunir Guardia Guardia Mitad Mitad En general En general Invitación 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 It 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 Alegría 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 Jurado. Niño. 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 Reino. 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 Conocimiento. 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 Parece. 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 Sé bueno para. 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 Revista 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 Gestionar 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 It It Alegría Alegría Jurado Jurado Niño Niño Reino Reino Conocimiento Conocimiento Parece Se bueno para Se bueno para Revista Revista Trabajer Trabajer Gestionar Trabajer 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 Carne. 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 Memoria. 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 Océano. 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 Microscopio. 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 Medianoche Temporada 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 Borde 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 Estadio 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 Universidad 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 Casar Casar Carne 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 Memoria Memoria Océano Océano Microscopio 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 Medianoche 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 Borde 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 Estadio 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 Medianoche Dieta Dieta Mente 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 Misión 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 Actividad 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 Pasar 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 Pasajero 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 Paz 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 Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Foto 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 Cebo 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 Dieta Dieta Mente 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 Misión 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 Actividad Actividad Pasar 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 Paz. Por ciento. Por ciento. Foto. Foto. Cebo. Cebo. Elegancia. 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 El plástico. El plástico. El plástico. El plástico. Trampo, trampa, 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 posible, posible, posible. Polvo, 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 alabanza, alabanza, alabanza. Alabanza, preparar, 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 preparar. Ponerse 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 Recibir 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 Grabar 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 Elegancia 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 El plástico El plástico Trampo 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 Posible 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 Polvo 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 Recibir, recibir, grabar, grabar, regreso, 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 regreso. Grosero, 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 grosero. Datos, datos, datos. Rendirse, 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 rendirse. Agradecido 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 Invernadero 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 Fábula 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 Servicio 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 Soñoliento 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 Velocidad 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 Regreso 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 Grosero 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 Agradecido, agradecido, invernadero, invernadero, fábula, fábula, servicio, servicio. Soñoliento, velocidad, picante, picante, picante. Derramar, derramar, derramar. Derramar, resumen, resumen, resumen. Monumento. 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 Paja. 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 Máximo. 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 Curva. Tramo. 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 Estilo. 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 Éxitoso. 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 Picante. Picante. Derramar. Derramar. Resumen. Resumen. Monumento. Monumento. Paja. Paja. Máximo. Máximo. Curva. Curva. Tramo. 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 Estilo. Estilo. Éxitoso. Éxitoso. Mentir. 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 Boleto. 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 Suspiro. 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 Motivo. 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 Motivo Hazaña 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 Despertar 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 Boda 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 Bronze Bronce 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 Bestia 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 Activo 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 Mentir 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 Boleto Boleto Suspiro Suspiro Motivo 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 Hazaña 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 Despertar Despertar Bófano inhada Boleto Cl.» Boda Boda Fin Boda Boda Unity Del Quint financiero Fuerte quelle lenses Leopard Un Tepe Un Bestia. Activo. Activo. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Hataque. Morir de hambre. Morir de hambre. Morir de hambre. Simbolizar. 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 Objetivo. 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 Brecha. 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 Arruga. 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 Reverencia. 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 Reverencia Jefe 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 Agonía 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 Sin lugar a duda Sin lugar a duda Ataqué Ataqué Morir de hambre Morir de hambre Simbolizar Simbolizar Objetivo Objetivo Brecha Brecha Arruga Arruga Reverencia Reverencia Jefe Jefe Agonía Agonía Curiosidad 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 Interesar 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 Diablo 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 Bárbaro 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 Cultivo 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 Diseño 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 Perdonar 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 Surgir 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 Caricatura 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 Mágico 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 Curiosidad Curiosidad Interesar 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 Diablo 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 Bárbaro Bárbaro Cultivo 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 Diseño Diseño Perdonar Perdonar Surgir 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 Caricatura 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 Mágico Mágico Espada 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 Arma 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 vehículo 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 bomba 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 bienestar 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 cosas 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 esquema 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 codicia desafío 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 bien 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 espada 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 arma 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 vehículo 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 bomba 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 bienestar 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 podrido las coordenadas estimidos cosas Esquema Esquema Codicia Codicia Desafío Piel Piel Bendecir 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 Intercambiar 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 Unificar 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 Explorar 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 Residir Residir. 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 Reserva. 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 Corteza. 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 César. 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 Transmitir. 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 Choque. 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 Bendecir. Bendecir. Intercambiar. Intercambiar. Unificar. Unificar. Explorar. Explorar. Residir. Residir. Reserva. Reserva. Corteza. Corteza. César. 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 Supervivencia Alquilar 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 Completar 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 Impresión 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 Creativo 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 Póster 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 Peligro 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 Sacudir 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 Destruir 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 Documento, supervivencia, supervivencia, alquilar, alquilar, completar, completar. Impresión, impresión, creativo, creativo, póster, póster, peligro. Peligro, sacudir, sacudir. Destruir. Destruir. Documento. Documento. Económico. 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 Electricidad. 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 Descolorarse. 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 Culpa. Culpa. culpa culpa encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de héroe 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 insistir 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 longitud 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 hoy en día hoy en día hoy en día hoy en día darse cuenta de darse cuenta de darse cuenta de económico Económico Electricidad Electricidad Descolorarse Descolorarse Culpa Culpa Encargarse de Encargarse de Héroe Héroe Insistir Insistir Longitud Longitud Hoy en día Hoy en día Darse cuenta De Darse cuenta De Héroe 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 Héroe